Soy Seth Álvarez, nacido en Manzanillo, Colima, me dedico a la escritura cinematográfica. Yo a partir de una película que vi de ciencia ficción cuando era niño, me nació la inquietud de ver cómo se hacía el cine. Entonces me hice aficionado a la ciencia ficción, a la literatura de ciencia ficción y de ahí empecé a buscar y a conocer cómo se hacía el cine. Y entonces ahí fue, escribí mucho durante mucho tiempo y me gustaba el cine. Ya cuando tomé la decisión de dedicarme al cine, pues junté las dos cosas que más me gustaban y entonces fue cuando me dediqué a la escritura para cine. Bueno, yo me puse a estudiar en otros lados porque aquí casi no había muchas cosas relacionadas al cine. Sí hay mucha gente que hace cine aquí, pero digo, para profesionalizarte tienes que irte para otros lados. Entonces yo estudié en diferentes lugares y cuando regresé y vi que había festivales y había cosas relacionadas con el cine, pues ya me di cuenta que sí, que sí aquí en Colima hay ciertas, te ofrece ciertas cosas para dedicarte a eso. Bueno, fue también motivos familiares. Tenía que hacerme cargo de un negocio y el hecho de dedicarte al guión cinematográfico, pues te da cierta libertad de estar en diferentes lugares sin necesidad de quedarte, por ejemplo, en este caso, en Ciudad de México, que es donde está todo el ámbito cinematográfico. Pues me parece súper interesante que se hagan, en este caso, por ejemplo, festivales, talleres, en otros lados que no sea Ciudad de México, porque eso te ayuda a que la gente que no puede viajar o que no puede estar en otros lugares tenga la oportunidad de capacitarse, en este caso, en el medio cinematográfico. Entonces, yo creo que es importantísimo e interesante que se hagan festivales, porque a partir de los festivales que se han hecho con ayuda de la Secretaría de Cultura, con ayuda de personas dedicadas a esto, ha nacido ese boom en Colima. Sanate, Festival Colima de Cine, ahora la muestra de Cine de Manzanillo. Entonces, son cosas muy importantes para que la gente que le gusta el cine pueda capacitarse, en cierta forma. Entonces, me parece súper interesante que se centralice un poco por este medio los talleres o cosas para capacitar a la gente que le gusta el cine. Yo estoy súper contento porque, de un tiempo para acá, muchos de los compañeros han estado en diferentes festivales, en el Ariel. Hemos estado en muchos lados, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante, porque muchas veces creemos que por el hecho de vivir en provincia no tenemos la oportunidad de hacer cosas profesionales, ¿no? Y entonces, creo que muchos de los compañeros han demostrado que sí se puede, con mucho esfuerzo, con el apoyo de ciertas instituciones, hemos podido lograr que nuestros trabajos puedan llegar a muchísimas convocatorias o festivales importantes, ¿no? Tanto en México como en el extranjero, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante esa parte, ¿no? Yo estoy más dedicado a escribir drama. La ciencia ficción es algo caro, ¿no? Para México y también no es muy visible, o sea, no estamos acostumbrados a ver ciencia ficción mexicana, ¿no? Entonces, yo, mi primer taller que tuve de guión, me dijeron que tenía que producir desde la escritura, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer alguna historia donde se requieran muchísimos efectos o muchísimas cosas de arte, no se va a poder hacer. Entonces, eso fue lo que me movió un poco más al género dramático, ¿no? Al drama, al thriller, todo ese tipo de géneros que son más fáciles de hacer que la ciencia ficción, ¿no? Mi triunfo principal es haber logrado hacer lo que siempre había soñado, ¿no? Que era hacer cine, ¿no? Ese es mi triunfo principal, ¿no? Entonces, el ver las historias en pantalla, en cine, es algo que no tiene, pues, precio, ¿no? De los otros, pues, el haber ganado el Ariel, junto con los demás compañeros de Colima, pues, es un premio que yo no me lo esperaba nunca, ¿no? O sea, yo, este, sí pensaba algún día obtener un reconocimiento, pero no de esa magnitud y tan pronto, ¿no? Entonces, fue muy padre eso. Y, pues, todos los premios que hemos recibido en los cortos, que en su mayoría son hechos en Colima y por colimenses, pues, yo me siento súper orgulloso de formar parte de todos esos proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita, tres proyectos están en Filming Latino, que son de Colima, realizadores colimenses. Tres proyectos míos están en Filming Latino y uno que asesoré también, de Colima. Entonces, pues, me siento súper orgulloso de esas cosas, ¿no? Que a veces el cine no te reditúa monetariamente, pero sí te llena con otras cosas, ¿no? Entonces, pues, para mí es, este, súper importantísimo, ¿no? Las convocatorias que he ganado de guión, porque son más las que he ganado en guiones, en escritura, que en cortometrajes y eso ya hechos. Pero ahorita llevo diez cortometrajes. Uno se va a hacer ahora en Hermosillo. Ganamos un apoyo ahí en Hermosillo Sonora. Entonces, estamos en preproducción con ese corto. Estamos trabajando en dos más y asesorando a otros dos más. Entonces, pues, está chido, ¿no? El asunto. Por la pandemia, muchos de los directores están, este, sin hacer nada y entonces ya tienen más chance como de tratar de ver qué proyectos quieren hacer. Y entonces me han contactado y, pues, estamos haciendo como negociaciones para próximos proyectos. En la plataforma Filmin Latino, ahí es donde están, hay una, ahorita hay una, este, hay una sección de realizadoras colimenses y entre ellos está Iván Maracho, está Isis Choi, Nelson Aldape, Héctor y, este, y nosotros, pues, que son tres cortometrajes, como te digo, que yo escribí y uno que asesoré. Pues, pues, esa es la única manera, ¿no? En festivales, en, ahorita hay la, la, la oportunidad de poder ver en línea, en, en Facebook, vía Facebook o en línea, este, muchos cortometrajes, ¿no? Pero sí es algo complicado que subir cortometrajes, ¿no? A veces algunos directores optan por subirlos, pero otros como los tienen en, en, en festivales, en, algunos los venden, etcétera. Entonces, no se puede subir como, como muy libre el asunto, ¿no? Pero algunos sí lo hacen y, este, pues, buscándolos en las redes, ¿no? Pero ahorita es una oportunidad de, en Filmin Latino, que se puedan ver, creo que son seis, seis cortometrajes por realizadores colimenses. Yo les recomiendo que si quieren dedicarse a este medio, pues, la única, el único consejo que les puedo dar es hacer las cosas, hacerlas, hacerlas y no, no quedarse atrás, ¿no? O sea, intentar por todos los medios lograrlo, entrar a convocatorias y, sobre todo, pues, escribir, en este caso, ¿no? Escribir todo el tiempo y, este, y, pues, nada, yo creo que es la perseverancia y, este, lo que te hace llegar a donde tú quieres, ¿no?